¿Qué dicen los chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Airsoft, esta vez en la guarida 2.0 en Valencia. ¡Sale! ¡Sale! ¡Eh toque! Ah es tuasta limpia. ¡Sale! Puedes, puedes pasar, no, 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 te asoma uno, vale, 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 entramos, vale, que alguien cubra puerta, vale, va a pasar uno delante mía, vale, choco, , , ¿vale? ¿Tenemos alguno rojo en barra? Ubrir la espalda, chicos ¿Dónde tenemos aquí? ¿En la barra, no? Vamos fuera Vamos fuera, vale Vamos fuera, Zebri Vale, que alguien cruce de aquí, avance ¿Vale? ¿La ves ahí tú, José? En la casa, en la pared de la casa En la caseta roja que está delante Aquí, en esta caseta ¿Dónde? ¿Estáis fuera? Aquí dentro no hay nada Aquí dentro no hay, eh Vale, avanzamos No hay dentro, no la veo Tiene que ser por aquí fuera, eh No, voy y la hago ¿Dónde? Vale, voy ¡Móreme! ¡Móreme! ¡Joder! Vale, tenemos que ir a embajada, zona de mercado Detería y sila de misiles Equipo Por aquí tenemos que entrar Sí, el bar está limpio Vale Que ellos entren al bar Y nosotros tranquilos ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? ¿Vale? Vale, voy a un poquito de dinero ¿Vale? 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 y 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